Tanto se discute del déficit fiscal y de la salida de plata y ingresos, ¿cuántas áreas del Estado uno puede decir, che, mirá, el Estado invierte tanto y recupera tanto? Y como vemos, la diferencia este año es absolutamente notoria. Invirtió 6.000 millones de pesos y ya recuperó más de 80.000 millones de pesos. Nosotros tenemos todo un litoral atlántico que amerita la necesidad de que no solo por Viedma, sino por los balnearios que tenemos a lo largo de la costa, necesitamos imperiosamente que se ponga la cantidad de frecuencias y la cantidad de vuelos que puedan satisfacer esa demanda que hoy no está presente. Y ese es el debate que queremos dar, no tener que cíclicamente volver a discutir lo obvio, que las empresas públicas son de todos, que las empresas públicas son importantes para el desarrollo nacional, para nuestras economías regionales y que por eso hay que buscar el mejor mecanismo que podamos encontrar para defenderlas y para mejorarlas.